Música 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 Hola amigos, muy buenos días Este otro día, como ya, soy de Aya Tardeño Ahorita vamos a ir a Aya Tardeño A Aya Tardeño, Aya Tardeño, Aya Tardeño A la verdad es porque México contra Dominicana México va a perder que es media serie Pero, muy difícil es ir a ver Y apoyar el tiempo Y a la fiesta, a ver a la fiesta del estadio A ver como esta, parece a mi Chakel Pues nada, ahorita ya nos vamos Ya nos vemos Música 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 Chaya de Caíbe Música Música Amigos ya estamos oficialmente en la Chaya de Caíbe Ya estamos al estadio Venga a disfrutar México Dominicana A ver como se pone Venga, vamos Y es en México, México, viva Venezuela, y Dominicana, vamos a Puerto Rico, vengase mi Cuba. ¡Aquí andamos con el grupo de Dani! ¡Salud! ¡Aquí apoyando que ya vayamos a verga! ¿Qué güey? También soy Loller, cabrón. Este güey de ahí es autista, le dice el Tony. ¡Ya me tengo que sentar para otro! Sí, yo soy Loller aquí, cabrón. Estamos vayando a verga, como decimos. Muy buenas noches, amantes adicionados a Baseball. Les damos la más cordial bienvenida. ¡Ganó México el martes, jueves! ¡No, viernes! ¡Jueves! 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 El martes ganó México, pero desafortunadamente ya estaban eliminados de la serie del Caribe. Entonces no sirvió de nada la victoria. El miércoles no hicimos nada. ¡Ah, pues ayer fue miércoles! En la mañana nomás fui a ver cómo hacían unas aguas típicas de aquí de Guadalajara. Unas hiesubillas. Y ya, pues básicamente todo lo que hice. Y ahorita vamos a ir a comer con mis padres. Se haya platicada. Pues nada, ahorita nos vemos. Y aquí estemos llegando. Ya, mejor llegamos. Ahorita nos vemos. Espérate, no se vea mi dedo. Ya, es que reina. Es como el Tony en la mano. Tienen dos veces los seis de los bosques. El abuelo vino con el gran terrazo. Erran lasher. El abuelo vino con el gran terrazo. El abuelo vino con el gran terrazo. Y ya, pues en el gran terrazo, son los grandes matrimonios. El abuelo viene del gran terrazo. ¡Tiene dos de los otros. El abuelo y el triunfo. Después de los primeros... El abuelo vino con el gran tierra. Emíguos, vinimos al Centro, hacía la ciudad de Guadalajara. a buscar algunas cosas, me subí por primera vez al tren y seo, está curado, es como un metro nomás, que con tren y seo, desde ahorita andamos buscando el lugar, nomás está lloviendo y nos está perjudicando un poco, pero ahorita a ver si lo encontramos, esperemos que lo encontremos pronto, entonces nos vemos, a ver qué show, todos amigos, pues ya, venimos de la tienda, venimos caminando, de una escuela, ahora vamos a dar un rato, este güey tiene un evento, un tatú, un tatú, pues ya lo voy a esperar para el rato, pues irnos a ver a dónde, que, ahorita nos vemos, que esperar para eso ahorita, tengo que llegar, también hay que llegar, no sabemos a dónde vamos, pero aquí venimos caminando, ya nos vemos. Bueno amigos, ya salimos del compromiso, escolar que tenía mi primo, ahorita ya vamos a ver a dónde, es aquí un bar, no sé qué show, entonces ahorita, a ver qué show, ahorita nos vemos, bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, llegamos aquí a la fiesta de la galería, vamos a ver una película, pues nada, ahorita que saldamos a ver qué, a ver qué show, porque pues ni modo que yo grabe mientras veo la película, ¿verdad? Pues no, entonces ahorita nos vemos, bye. Bueno amigos, ya salimos de la función, algo bueno de la película, un poco larga, pero no, entretenida, acaban de salir, entonces no, no sabemos qué show todavía, y nada, ahorita, ahorita nos vemos, bye. Bueno amigos, pues ya anocheció, ya llegamos a la casa, me bañen de volada, porque ahorita salimos, vamos a ir a un baresito ahí, ya salimos con los amigos, pues nada, a ver qué, qué pasa, a ver qué show, ahorita nos vemos, ya que estemos por allá. ¿Qué andas en racha? Te la das de chaca, para mí, dices que eres un mafioso, por favor, ya déjame, no seas elfadoso. ¡Wooow! ¡Tú no me digas mafioso, tú nomás sabes lo que hace este oso, tú no, tú no conoces este pinche biznack, yo soy el mero oso. Yo sé lo que tú no sabes Yo sé hacer esta escuela desde grave Tú, Dani, por favor, tú eres como un pinche tsunami Dices que tiras como oso Siempre dices que tú eres un mafioso Por favor, no seas mentiroso Que para mí eso no es más que otro pozo Dani, deja de decirte yo soy un mafioso Tú no eres más que un baboso En este puto business yo no sé lo que es ser un oso Tú dices pinche enfadoso Yo no soy un mafioso Déjame te explico, déjate mento en un puto pozo Yo, oye, Cristófer Mejor aprende a hablar Te quejas de mí Por empezar a rapear Por si no lo conoces, se llama improvisar Así que ya deja tu rima así El mismo que me la rima Yo no sé, pero, mira, Andrés Tú eres el que hace los orales, güey Yo te doy los orales, pero yo te doy un sol Solales por ales, güey, ya lo entendí Dices que Andrés Dice que la rima Pero tú Eres el que me la encima Así que Por favor ya cállate Si o no Si o no Dices que yo Te la exprimí mal Tú dices que te exprimí una verga Y hasta el que tú te gustas El Andrés El Andrés ya no supo qué hacer Pero el pobre güey Dice que la va a rimar Yo no sé lo que quiera hacer en este video Yo solo sé que él me la va a mamar Mira, bro Tú no traes ningún flow Así que mira, pinche Daniel Tú no sabes qué pedo con la nueva era Así que escucha mi beatbox Freestyle Así que mira, te voy a romper ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Pintura para la vida! ¡Empate uno a uno! al parecer así se va a quedar va en el minuto 38 aproximadamente entonces pues nada a ver que sigue es domingo y pues mañana me voy al mocillo ya 2-1 hace ratito metió gol los leones y ya se va a acabar el partido ahora si que me asustó llego que la regreso no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!